Hola amigos, soy Melba Pasos, psicóloga, coach y autora del libro Despierta, Atrévete y Transforma. Les voy a compartir con ustedes esta reflexión acerca del sentido de vida en la adversidad. Esta es una iniciativa creada por Grupo Financiero GIT Continental. Gracias. Pareciera difícil mantener nuestro sentido de vida, nuestro propósito en esta situación de cuarentena. Quizá más bien nos sentimos confundidos, algunas veces incluso vacíos, que no nos hallamos y a veces hasta nos desconocemos. Perdimos el rumbo, nuestra rutina de la que tanto nos quejábamos. Incluso les puedo asegurar que hay momentos hasta que extrañamos el tráfico que tanto odiábamos. En fin, nuestra vida cambió, no sabemos qué rumbo va a tomar y esa incertidumbre nos agobia. Pareciera alejarnos de nuestro propósito de vida. Así es la vida. Teníamos planeado nuestro futuro inmediato y de repente todo se cayó, se paró, ahora no sabemos ni qué hacer. Es natural, amigos, es entendible, pero también es la oportunidad de pensar de manera diferente, transformarnos, reinventarnos, sacar otro yo de nosotros y crear en esta adversidad un nuevo sentido de vida. Ver más allá de la angustia, ver la esperanza. Definitivamente nada va a volver a ser como antes. Esta lección de vida nos encamina a un rumbo diferente, a un futuro distinto, uno mucho más responsable y consciente. Por eso el sentido, el significado de mi vida abarca muchos más conceptos que no solamente la dirección o la meta. Es mucho más, amigos. Es la percepción de valores que nos invitan a actuar de un modo responsable y coherente, dándonos una identidad. Nuestras acciones nos definen, ¿eh? Sin duda. Hay que tener coherencia en lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Eso nos hace personas confiables, creíbles, que le damos seguridad a nuestra gente. Miren, reconocer las cosas valiosas de nuestra vida, los valores que depositamos en personas y en cosas y lo que le da sentido. Ahora mismo estamos compartiendo con nuestra familia mañana, tarde y noche, que es el valor fundamental de la vida. Incluso cuando nos preguntan, ¿qué te mueve en la vida? La gente normalmente dice, mi familia, mis hijos, su educación, darles un mejor nivel de vida. Pues demostrémoslo ahora. ¿Verdaderamente qué estamos dándole a nuestra familia en este momento? ¿Entusiasmo, alegría, sentido o tristeza, agobio, incertidumbre? Démosle un nuevo giro con un propósito real a nuestra vida, amigos. El filósofo Nietzsche decía muy sabiamente, quien tiene un algo o un alguien por quien vivir, encuentra fácilmente el cómo. Yo les dejo esta frase para reflexionar. Nos vemos en nuestra próxima cápsula para profundizar más acerca del propósito de vida. Gracias. Gracias. Gracias.